Amigos de 360 grados, para todos ustedes una opción más para que puedan degustar en estas fiestas de fin de año y durante todo el año. Tenemos Burger Man y Helen Aponte nos va a comentar acerca de esto. Muchísimas gracias, gracias por su asistencia. Dentro de un momento van a degustar una hamburguesa que nunca antes en sus vidas han degustado. Va a ser una experiencia de principio a fin, ¿por qué? Porque en Bolivia nunca antes se han visto estos productos que nosotros estamos presentando, que es una hamburguesa obviamente para los vegetarianos, que es un hongo portobelo, y se la pide así, una hamburguesa portobelo, que no tiene nada que envidiarle a la carne. Otra opción que tenemos que también les va a encantar a esos carnívoros, a esos que les encanta, esa sopita de la abuela con el tuétano, eso delicioso. Como Sushi to Go tenemos la oportunidad de juntar tres marcas buenas al final. Tenemos Sushi Train, que ya tiene tres circusalas aquí en la ciudad. Tenemos Burger Man, que ya estamos lanzando en la noche. Y pronto vamos a abrir Dirty Bird aquí en el mismo lugar. Y también se puede bajar nuestra aplicación y conectar los puntos que ganan en cualquier de los restaurantes para ganar comida gratis en cualquier de los circusalas. Al estilo de nuestra bella Helen Aponte, la invitación para toda la gente para que pueda venir aquí a degustar. Quiero que venga gente linda como esta niña, que pruebe este nuevo concepto de comida, clean food. Tienen que venir aquí a Monseñor Rivero Paseo Gourmet, que está justo al lado del Supermercado de Cristo, detrás del Palacio de Justicia. Entonces ya lo saben, buena comida, excelente atención y la belleza de Helen Aponte para atenderlos a todos ustedes que están esperando. ¡Vengan ya!